La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos No voy a suspirar Voy a callarme la boca y solamente daré la bienvenida Hola, ¿cómo están? Ustedes en sus casas, espero que muy bien Nosotros felices y contentos Hola, Coti, hola, Luana Hola, Parry, hola, Coti, hola, chicos Bienvenidos al programa de hoy Igual suspiré Está muy feliz, me gusta que estés feliz Yo siempre estoy feliz Está bueno eso Y cuando se acerca esta hora El humor es importante El humor es muy importante, siempre de buen humor Siempre de buen humor Por más problemas que podrías llegar a tener Porque todos tenemos algún problema Lógico, lógico, lógico Hoy, ¿con qué nos va a deleitar? ¿Con qué? Con una tortilla española ¡Ay, ole! ¡Ay, ole! La verdeo La verdeo para mí es que está casada con un torero No tengo idea Pienso Por el olor, digo No tengo idea Porque media boom Bueno, escúcheme una cosa Usted estaba diciendo y hablando del buen humor, ¿verdad? Sí, señor Cuando una persona no tiene buen humor ¿Cómo se la califica acá en Paraguay? Como una persona, ¿qué? Pirevay Aparte de Pirevay Antipática Aparte de antipática Argel ¡Muy bien! Una persona Argel Sí Dígame, usted por ejemplo ¿De dónde piensa Que viene esa acepción Para una persona antipática Pesadita No tengo idea De mal carácter Pero solamente acá En otros lados Argel creo que no se usa Claro, es solamente un paraguayismo, digamos Claro Hay muchos paraguayismos aceptados Por la Real Academia de la Lengua, ¿eh? Sí Por ejemplo, los últimos son Arribar Llavear Bajear Pésimo ¿Eh? ¿Pésimo? ¿No le gusta? No, no, no Pésimo es aceptación ¿En serio? No me gusta bajear Pero ahí en el diccionario dice Paraguayismo Tal y tal y tal cosa A mí me parece súper bien Así como los mexicanos, por ejemplo Dicen, qué sé yo Chamaco Mexicanismo Persona de baja estatura O no sé qué, ¿verdad? Claro, podría decir Bueno Está bien Entonces tendría que aparecer No sé si aparece Por ejemplo Vedera Que se aceptó Se aceptó Vedera, claro Vamos a terminar en Margel Todos mal, ¿entendés? Claro Pero es que la lengua española Es la lengua española Yo creo que están todos medios No sé Chus, chus Ahí Bueno Continuemos Entonces, Argel es una persona De mal carácter Y no simpática Sí Yo le pregunto ahora a usted Sí ¿Cómo se llaman las personas Que nacieron en Argelia? Se llaman Argelinos Argeleños O Argeles Mira Piense Y luego exista ¿Cómo que se dice eso? Gentilicio Gentilicio Muy bien Gentilicio de Argelia ¿Cuál sería el gentilicio De las personas nacidas en Argelia? Argelinos Argeleños O Argeles ¿Dónde está Argelia? No tengo idea En África Ah, mira Perfecto ¿Cerca de dónde? País africano ¿Cerca de dónde? Cerca de Mozambique Y de Zimbabue Son vecinos Mira un poco De Congobel Que está un poco lejos Bien, bien, bien Aprendemos entonces Un poquito de geografía Por favor, de geografía Vamos ahora a dónde A un corte ¿Qué? Explica lo que hago ¿Qué? Yo corté antes las papas Las puse en agua Para que no se me ennegrezcan Yo se lo estoy sacando el agua Para poder freír No sé Argelia ¿Qué? No sé Argelia No, no, no Para que no me salte, ¿sí? Le da un vasadito por aceite Como un sofrito Se durmió, Cotilia No se durmió, no se durmió Vamos a un corte De Argelia Argelia Estoy pensando Sí Si compro o no compro Una pastilla de minta No, me dejes comer Cebolla cruda Sí ¿Para qué le voy a mentir? Me eché una verdeo En la dos Comí Luego tenía un aliento Que mato a un marido Medio Sí Podrías comprar Una pastillita de minta Haciéndose la loca en mi boca No tendría problema, ¿verdad? Claro Si no, directamente el cepillito Claro Pero es que no tengo Porque no traje acá Al programa ¿Entiendes? Siempre tenés que estar con un cepillo Yo tengo un cepillo en mi cartera Lo que pasa es que tendría que comprarme ¡Ay! Pero miren que viene Tendría que comprarme una carterita ¡Hola! ¿Cómo estás, Chanchi? ¡Hola, Chanchi, Chanchi! O sea, súper bien De que contento de traerme Muchas gracias Este regalo como todos los días Para que ustedes sean felices Y puedan disfrutar de todos los productos Ochisilo, Ana Te cuento Hoy usamos chorizo de vina tipo Pancho Para mi tortilla Para mi tortilla ¿Qué elegís? La felicito Y déjeme dejarle un mensaje Algún mensaje en esta avenida mía Por ejemplo, no dejar juguetes en la vereda Los niños no deben dejar juguetes, patines o bicicletas en la acera Y por seguridad de todos Ya que eso, además de dificultad del tránsito de los peatones Puede causar tropiezos o caídas con consecuencias severas Es importante que los adultos le enseñen a los niños Que los juguetes tienen que tener un lugar dentro de la casa En donde los chicos, de donde los sacan Los vuelvan a poner en orden, con limpieza Y con la seguridad necesaria Para las personas que circulan dentro de la casa Y aquellas que circulan en la calle Me parece estupendo tu consejo, mi querido Chanchi Porque realmente a veces uno se tropieza Ah, otra cosa Ya que estás hablando de tropezarse en la vereda O en la acera, como quieras llamar Esa gente que le da de comer a las palomas Y tira arroz en la calle ¿Ha visto? En el centro hay muchas personas que lo hacen Que me parece maravilloso Pero el arroz es resbaloso Usted camina y ¡vum! He visto a varias señoras Mostrar hasta el alma cuando se ha caído, pobre Y han quedado medias amoretonadas Cuidado, ¿eh? Es porque no toman conciencia nada más Porque buena intención hay Claro, pero también, por favor Bueno, y podemos darle pam, ¿verdad? Otra cosa Claro Que no sea tan resbaloso Tortilla de papas nunca ¿Por qué no? Menos al español Porque está la verdeo Y como la quiero a la verdeo Oye verdeo que te amo Oye verdeo que ole Eres una maja ¿Una qué? Una maja ¿Qué quiere decir eso? Una hermosa Porque yo domino muy bien la lengua española Españolizado Claro, sí, la maja Usted sabe que hay dos majas en la pintura, ¿verdad? De Goya La vestía y la desnúa No sé Por favor Porque es cierto lo que le digo No, no, yo sé que es cierto Bueno Tenemos los panchos picados Y las papas peladas La papa pelada y el pancho picado Mi papita recortada en rodajas La voy a dar como una pasadita por aceite Como para que queden medio fritas Una vez que frita frita Sancochada Un ratito Y en otra sartencita Estoy tocando mal Es este Voy a sofreír Cebolla La verdeo Y cebolla de verdeo Muy bien Y los panchitos también, ¿sí? Le sancochamos el pancho Le cortamos la papa La dejamos pelada ¿Me quedas haciendo eso? ¿Te parece? Pero muy tuve En el siguiente armamos la tortilla Vamos a la pausa Y volvemos en cinco segundos Empiecen a contar Uno ¡Ay! ¡Cómo estamos trabajando! ¡Dios mío! Ya tenemos las papas sofritas ¡Sofritas! Sí señor Me apura Me apura el fuego acá Cebolla de verdad La verdeo Parry La verdeo La verdeo Que se va al mazo ahí Ahí va la verdeo ¡Qué rico! ¿Cómo va a quedar de rico esto? La tortilla española Es un plato típico de España A pesar De que las papas Son típicas de nuestra Latinoamérica Sí Fue Cristóbal Colón El que agarró las papas Los tomates Y empezó a llevar a Europa Como loca Como loco Ahí vamos Bueno Saco mis papitas Y los españoles Agarraron las papas Y inventaron su tortilla Y ahora se me creen Dueños de la papa No señores La papa es Latinoamericana Ahí vamos Gracias por la bolilla No Perdón Es que no puedo hacer todo a la vez Parrecito Yo sé que me entendés No Yo la reentiendo Y usted la verdeo Cuando se juntan Y ¿Cómo se llama? Y este loco Mígelo como está Durmiendo Cotia Vos te hablo Ay Lolo ¿Cómo estás? O sea Súper bien Vine porque me encanta La tortilla a la española Y ojo Escuchame una cosa Lolo ¿Vos sabés Cómo se le llama A los nacidos en Argelia? ¿Qué es nuestro juego de hoy? ¿Se le llama Argelinos? Argeleños O Argele O sea loco Vos sabés Que Argelia O sea Esperá que te diga loco Fue como una especie De colonia No sé si fue colonia loco Pero Estuvo casi Siempre Con los franceses Muy bien Muy bien O sea que vos ¿Cómo pensás Que se le dicen? O sea Ni idea loco Ah Bueno Menos mal Pero me alegra Que reconozcas Que no sabés O sea loco Sí Acordate que yo De gentilicio Y esas cosas Poco ¿Me entendés? O sea que Espero nomás El próximo loco Para saberlo A ver Gentilicio Vamos con los gentilicios A mí me gusta esa parte A ver Por ejemplo No a mí no me pregunte Pregúntela a él ¿Cómo se le dice Al nacido en Buenos Aires? Contésteme No a usted Luana No a Lolo O sea se le dice Así vulgarmente Porteño Pero la verdad Que sería bonaerense Muy bien Bonaerense Claro Pero si le damos Del país Quiero hacerles Una pregunta Acá a todos A ver ¿Cómo se le dice Al que nació En Río de Janeiro? ¿Cuál es el gentilicio? De los Río de Janeiro La gente que nació En Río de Janeiro ¿Usted Luana? No tengo idea Lolo O sea loco Esperá que voy a acordarme O sea Río Fluminense Súper bien Te felicito Te felicito Eso no lo sabía Che Los nacidos En Cádiz España Luana No sé Si nacieron en Cádiz ¿Cómo serían? No tengo idea ¿Cómo se llama? Lolo Gaditano Loco ¡Perfecto! ¿Sabes que me está Para el tarde Y nos apaste Entonces ¿Cómo no sabéis Los que nacen En Arcadia Loco? O sea Sé pero no puedo decir Eso es otra cosa Otra cosa Este ya conoce Las reglas del juego Ya conoce Las reglas del juego Y mira Tengo más para hacer Hice esta partecita Para mostrarles ¿Sí? Esto espero que esté calentito Ah Explico Huevo Le agregué el huevo Agregue mi rellenito De cebolla Con cebolla de verdeo Un poquitito de sal Y mis papas Que están medio Sofritas Perfecto Para que tengan Saborcito rico ¿Sí? Ah Y los panchitos Y los panchitos Lógico Para sartén Perfecto Mientras centro se cocina Nosotros Tragamos salida Porque se nos hace agua La boca Y pensamos Cómo se llaman Los que nacieron En Arcadia Mes de mayo ¿Cómo creo que se invente Que se cree La televisión Con aroma Sí, ¿verdad? Estaríamos todos Con la boca Agüita 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 Bueno, vos estás Porque estás en vivo Pero para la gente Que está viendo Claro, porque si supieran Lo que es el aroma Que viene de esa tortilla De papas a la española Con la verdeo Cachufriando la castañuela Le puso un poquito De verdeo encima Otra vez Para decorarle ¿Viste? Más rico todavía La verdeo No se puede desaparecer Ingredientes Para la tortilla Tortilla española Con panchos Tenemos Dos chorizos de viena Tipo panchos Ochi, obviamente Tres papas medianas Media cebolla Sal a gusto Cinco huevos Aceite Cantilla necesaria Y un mazo De cebollitas De Verdeo Muy bien Pero una delicia Como quiero ¿Con qué vamos a comer esto? Fácil la cena Para mí esto es ideal Para una cena ¿Pero con qué acompañamos? ¿Con una ensalada? Con una ensalada Perfecto Ensalada, tomate y lechuga Para mí va bien Perfecto Con un jugo de naranja Un jugo de naranja Podría ser un arrocito Bien, bien, bien Con lo que venga Como quiero ¿Sí? Escuchame Lolo ¿Querés tortilla española? Con panchos O sea loco Es lo que estoy esperando Perfecto Pero antes me tenés que contestar Esta preguntita Y me la tenés que contestar Con la respuesta Correcta A ver ¿Cómo se llaman Aquellas personas Que han nacido en Argelia? Se llaman Argelinos Argeleños O Argeles O sea loco Hay que entender Que Argeles no Porque ya lo dijiste Era un paraguayismo Argeleños tampoco loco O sea que es Argelino Muy bien Mira vos Te felicito Argelinos Muy bien Ese aplauso Es para ti Y no hay tortilla Pobrecito Claro que hay tortilla No hay mientas Es una broma Argelinos entonces Argelinos Muy bien Los que han nacido en Argelia Y los que nacieron en Zimbabue Zimbabuinos Espera Pero ni idea tengo La invento Podría ser Va bien Zimbabue Zimbabue O sea que yo soy Zimbabue Zimbabues Zimbabues Zimbabuenses Zimbabueños Zimbabuenzos 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 Saludamos a la gente de Zimbabue Mientras tanto Por Youtube Capá lo está mirando Y Capá Hola Zimbabue How are you? Fine Thank you Dale Chao 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 Nos vemos en el próximo programa Con la verdeo O sin la verdeo La revista cocina rica Cocineritos Cocineritos Fue una revisación de Alicante Educación Trae La revistafolg